Hospital de pecadores Por lógica y razonamiento, entendemos que a los hospitales asisten personas enfermas, con malestares y con dolores. Muchas de ellas, sin saber cuál es su padecimiento ni en qué se basa su dolencia, pero van en busca de tres cosas, el diagnóstico, el tratamiento y la curación. Por ello, es que miles de personas acuden a los hospitales, clínicas, dispensarios o centros de salud a buscar la solución a sus padecimientos. Para algunas, sólo es necesario determinar la razón de su padecimiento y el tratamiento que necesitan para irse a sus casas y lograr la sanación de sus dolencias, mientras que otras, por lo complicado del tratamiento, requieren quedarse recluidas para recibirlo y así poder sanar. Así sucede cuando tenemos dolencias físicas. No obstante, también existe un hospital para las dolencias del alma y del espíritu. Ese hospital es la iglesia. La iglesia, o el templo, es el hospital de las dolencias que provoca en nosotros el pecado. Jesús así lo determinó. No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo capítulo 2, versículo 17. Por esta razón, y sin lugar a duda, la iglesia es el hospital de los pecadores. Generalmente, demoramos más tiempo en acudir a ese hospital cuando enfrentamos algunas dolencias espirituales, por tres razones fundamentales. Primero, cuando aún no reconocemos que estamos enfermos espiritualmente y buscamos otros medios para tratar nuestro padecimiento. La droga, el alcohol, la diversión, sexo, juegos de azar. Número 2. Por la falsa percepción que la iglesia es sólo para santos y ángeles, ya pronto a ser canonizados, y consideramos que nuestro pecado es muy grave para recibir el perdón de Dios. Número 3. Porque juzgamos implacablemente a los que están adentro, y los catalogamos de hipócritas o personas sin moral, porque siguen pecando. Dejamos de correr a esta fuente de salvación, porque no la reconocemos como un hospital para el alma, y buscamos el tratamiento a nuestras penas por otros medios, o nos descalificamos por el tamaño o la cantidad de nuestros pecados, o sencillamente porque no entendemos que los que están en la iglesia son igual de pecadores que los que no están. La única diferencia es que los que están en ese hospital se mantienen aún en tratamiento para sanar todas las enfermedades causadas por el pecado. En ese hospital nadie está totalmente sano, ni exento de recibir tratamiento. Algunos están en cuidados intensivos, otros en salas de recuperación, otros en el salón de observación, o en salas de terapia, y algunos en la sala de urgencia. Pero todos indudablemente están siendo tratados, por lo que aún tienen secuelas y manifestaciones de su pecado, lo que hace que su alma y espíritu fallen y caigan otra vez. En este hospital podrás encontrar el diagnóstico a tu problema, y el tratamiento indicado para sanar todas tus heridas. Pero también recibirás el medicamento y las vitaminas que necesites, para cuando se estén acabando tus fuerzas, poder seguir luchando y mantenerte firme, combatiendo esa grave enfermedad que es el pecado. Dejémonos sanar por el Señor, saname Señor, saname Señor, saname Señor, saname Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Y que Dios nos bendiga. Amén.